Sientan muy bien, estamos, ahora sigue perdiendo la alcaldía de Azcapotzalco porque nos está dejando ahora sí que sin poda de pasto, sin destapamiento de drenajes, todo eso. Lo creo que es bueno que se está preocupando mucho la alcaldía de Azcapotzalco, que nos está mandando un bonito personal a trabajar. Por mi parte digo, muchas gracias. Está muy bien, no diga. En la unidad Presidente Madero estamos viviendo el cambio. Pues han sido al 100% muy buenos, cosa que no se había hecho en muchísimos años. La alcaldía nos ha estado ahorita apoyando muy bien. No, que muy bien su trabajo, lo felicito y que siga adelante. Muchas gracias por el apoyo que nos ha dado aquí en la unidad. En la unidad Presidente Madero estamos viviendo el cambio. Buenas tardes, en la alcaldía de Azcapotzalco en la unidad Francisco y Madero. La verdad, felicitamos a todos los de la alcaldía. ¿Por qué? Porque hacen un buen trabajo. Arriesgan, la verdad, su vida, subirse a los árboles. Y por lo tanto los felicito y hacen un magnífico trabajo. Tienen toda la disponibilidad y colaboración para ayudarnos a todos los de la unidad y a toda la alcaldía donde les corresponde trabajar. Gracias. A la licenciada Saldaña, la verdad, ha hecho muchas mejoras dentro de las avenidas que tenemos alrededor y sobre todo la vigilancia. Estamos viviendo el cambio y esto es favorable para toda la unidad. Pues mire, es la primera autoridad que ha hecho mucho por esta alcaldía, mucho. No nada más aquí en la unidad Madero, sino al nivel de Azcapotzalco, porque yo lo he visto. Pero aquí en la unidad ha hecho unos trabajos excelentes. Estamos muy contentos por todo lo que se ha hecho aquí. Claro que sí, maestra. Muchísimas gracias. Por toda su atención hacia esta unidad y hacia esta delegación. Muchas gracias a ella y a todos sus trabajadores. En la unidad Presidente Francisco Ibadero estamos viviendo el cambio. Estamos muy contentos porque la verdad nos están haciendo caso. Después de tantísimos años que nunca vinieron aquí. Y creo que tenemos mejoras. Incluso ahorita está la poda de árboles y estamos muy contentos porque si estaban los árboles desde hace muchos años que no los podaban. Estamos muy agradecidos con esta nueva administración porque por primera vez nos están escuchando. En la unidad Presidente Madero estamos viviendo el cambio. Y lo estamos viendo. Pues mira, la verdad es la primera vez que vienen a hacer la poda. En Roma donde se ven que están trabajando todos y les sigue viviendo todo lo que se hizo y luego que ya nada más terminó esto. Una evidencia de la verdad es que se les están contando. Y aquí se va a ver. Los trabajos que están haciendo hoy me parece excelente porque muchas personas no tienen el tiempo o la situación monetaria para hacer todo esto. Esto es muy bello. Todas las áreas verdes son muy preciosas pero me queda claro que hay que darles un mantenimiento. Mantenimiento que muchas personas por falta de tiempo se van a trabajar y por cuestiones diversas no pueden hacerlo. Yo le agradezco mucho en este caso a la alcaldesa de que se preocupe por nosotros y que nos ayude a mantener todas estas áreas verdes en perfectas condiciones. En la unidad Presidente Madero estamos viviendo el cambio. La dirección estará en la unidad habitacional con un mantenimiento con los policiales que fueron a la orden. Y tiene la norma como la ADF y el PSOE1 y el PSOE. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Y ya está.